Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les voy a mostrar todo lo que llevo en mi neceser de viaje. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Este video realmente me costó un poco hacerlo. Bueno, realmente me costó hacer el neceser, señores. Porque yo soy de esas que dice, ¿y si necesito o meto por si acaso? Entonces yo dije, no, tienes que mentalizarte, tienes que visualizar. Porque realmente es verdad que nosotros nos llevamos muchas cosas. Y a la hora de la verdad, cuando estás de vacaciones o lo que sea, es poco lo que tú utilizas. Entonces yo dije, vamos a ver. Yo me quería llevar paletas y cosas. Después dije, no, no, vamos a minimizar las cosas. Vamos a ponerlo más pequeño. También hay que pensar en el peso de la maleta. Y también, verdad, que a la final no nos maquillamos todos los días. Entonces, por eso les digo que me costó. Pero bueno, aquí adentro está todo el maquillaje, incluyendo brochas. Aunque me falta la de polvo, que la de polvo la tengo fuera. Que me voy a llevar, o bueno, que ya estoy de vacaciones cuando ustedes vean este video. Y es lo que voy a utilizar. Entonces, bueno, voy a obviamente abrirlo aquí con ustedes. Yo lo terminé de arreglar ayer. Y les voy a ir sacando, señores, voy a ir sacando conforme vaya metiendo la mano. Voy a ponerlo por aquí para que no me pase como otro video. Lo primero que les voy a mostrar es este iluminador que es de la marca Degger Lane. Este es ahora mismo mi iluminador favorito, señores, favorito. O sea, el brillo que este iluminador me deja me encanta. Entonces, bueno, por eso es que me lo voy a llevar. Voy a hacer una pequeña demostración. Miren allí, uno lo difumina. Y eso queda como si fuera, ¿ves? La luz de tu propia piel. Entonces, por eso, obviamente, este no lo podía dejar. Y de hecho, este iluminador salió en mis favoritos del mes pasado. Así que bueno, eso por otro lado. Otro iluminador que también me quiero llevar es este que es el de Essence. Este es el Pure Nude, que es un iluminador que es en polvo, que es bastante, digamos que muy ligero. Que también es, yo lo uso a veces cuando quiero darme como un poco de glow a la piel. Cuando la piel la encuentro quizás un poco opaca, quizás por maquillaje, los polvos etc. Eso también, o sea, por eso es que me lo llevo. Como máscara de pestañas, señores, me llevo dos, estas dos. Me voy a llevar en primer lugar esta que es de Clinique, la Lash Power Máscara. Y en segundo lugar, esta que es la de Precision y Curva de Deli Plus de Mercadona, que me gusta muchísimo. Y les voy a enseñar la de Clinique, mírenla allí. Esta me ha sorprendido porque la verdad es que te deja unas pestañas muy, muy bonitas. Pero a la hora de desmaquillarte, amiga, es un poco difícil. Porque ni siquiera con el bálsamo desmaquillante de Clinique se te hace fácil. También tengo por aquí, que bueno, en algún momento saldrá el primer de Essence que me lo llevo. O sea, eso no se queda por ningún lado. Como paleta de coloretes, me voy a llevar esta, que es la de Hourglass. Esta, si no me equivoco, fue la edición del 2000, no, 2019. Entonces, bueno, una de ojo, de rostro. Y esta que es la de coloretes. Y entonces, bueno, estas me las voy a llevar porque básicamente, bueno, estamos en verano y más o menos, bueno, más o menos no. Estos son los colores que uno repite mucho en verano. Entonces, por eso me llevo esta parte de eso, que me gusta el toque delicado que dan los productos de Hourglass. Señores, les voy a enseñar las paletas de ojos. Entonces, como paleta, que me parece un exceso. Sinceramente les digo, me parece un exceso. Pero me voy a llevar estas cuatro. En primer lugar, la mini nude de Natasha Denona. Esta no se puede quedar. Esta, si tendría que llevarme una sola, yo elegiría esta. Pero, como no tengo que elegir una sola, entonces, bueno, me llevo estas cuatro básicamente. Me voy a llevar estas minis que son de Soeva, que son la Cocoa Blend. Mirenla allí, ¿verdad? De muchos marrones y hay muchos colores con shimmer y tal. Y también esta, que es la, esta es la Carmen Melage. Mirenla allí. Esa. Y, como por no dejar, metí esta, que es la de Vizard. Y esta es la, ¿cómo se llama esta? Esta siempre se me olvida cómo se llama. Esta se llama Thirsty. Mirenla allí. Y esta es la que, es otra que también me voy a llevar. Esos colores me encantan. Entonces, haciendo una selección, señores, porque yo me quería llevar una de Natasha. La, la, la Summer. Bueno, no me acuerdo. Una ahí que yo tengo de Natasha. Y yo, mira, que yo, no, eso es demasiado grande. Mi amor, va y se me rompe, se me pierde, me da un... Verderse, no, pero se me rompe y tal. No. Entonces dije, bueno, miren, me voy a llevar estas que son chiquitas y me gusta su fórmula y tal. Como labiales tengo, que voy a incluir otro. Yo, señores, tu video, no es que sea improvisado, pero es un video como bastante natural. Así que ustedes verán que voy de aquí para allá y de allá para acá. Me voy a llevar en primer lugar este color, o este labial, que es de Chanel. Este es satinado. Esto es, señores, esto es de los Rouge Allure en la tonalidad 66. Esta tonalidad me gusta mucho. También me voy a llevar este, que es de los Le Macaron de L'Oreal, que esta es la tonalidad 820. Es un rosadito, mi amor. Y esto para las mascarillas es perfecto. Esto no se quita ni que coma, ni que beba. No. Esto no se va así, como así con la grasa. Y con las mascarillas, menos. Y de Lancôme me voy a estar llevando este, que este, señores, no me acuerdo cómo se llama. Y el número es tan chiquiriquitico que, mi amor, eso no se ve. No, no se ve. Así que, bueno, estos son los tres labiales que me pienso llevar. No me pienso llevar mucho, porque es que a la final, muchas veces, no te maquillas, estás con familia, o qué sé yo. Entonces, ¿para qué tanta cosa si no te la vas a poner? Tengo aquí, señores, dos bases, que son las que me voy a llevar. Bueno, en primer lugar, tengo esta, que es la de Fenty. Esta es en la tonalidad 160. Esta me encanta. Me parece que me deja el rostro muy bonito. Y aparte de eso, señores, me la llevo, porque esto es, ¿verdad? Plástico. Entonces, no se rompe. Y por otro lugar, me llevo esta, que es de Verminers, que es la Complexion Riscuit. Yo tengo la tonalidad 1.5. Mirenla allí. Y también, ambas me dan un acabado bastante natural, con mucho glow. Obviamente, mi piel se sigue viendo, pero me dejan la piel tan bonita, que bueno, yo cuando me vaya a maquillar, pues me voy a llevar, o me quiero poner estas dos bases. Ya casi finalizando, les voy a mostrar. El primer que me voy a llevar es este de Wonder Beauty. Este me gusta, señores, porque este te aporta glow a la piel. Aparte de que te aporta hidratación, te aporta bastante glow. Entonces, me parece bien. Sé que va muy bien con estas dos bases, entonces por eso me lo llevo. También, como es de plastiquito, pues muy bien. Me lo llevo, esto no pesa nada. Y entonces, bueno, me gusta. Y bronzer, este bronzer. O sea, es que de todos, yo digo, mira, este es el que se va. Este es el Shield Out de Maquillaje Belle. Como ustedes pueden ver, él es frío, así medio grisáceo. Y es el bronzer. O sea, yo creo que este, de todos los bronzers que yo tengo, yo creo que este es el que mejor, mejor me queda. Y es uno de mis favoritos. Y como polvos, estos que son los Vi Vi Pore de It's Cosmetics, estos me los regalaron. Y bueno, el tamaño me parece perfecto. Aparte de que los polvos me encantan. Entonces, me gustas. Eres del tamaño adecuado, así que te vas conmigo. Así que nada, señores. Estos son, sí, básicamente esto es todo lo que me voy a llevar. Obviamente, el resto aquí son brochas, que si, ojo, que tal y cual. Entonces, bueno, aquí tengo todo eso. Mis lápices de cejas que no se pueden quedar. Tengo uno de Catrice, de los que siempre les menciono. Y también tengo otro aquí, que es este, es el de Ifracher, que es como el primero que empecé a usar. Así que bueno, esto es todo lo que me voy a llevar de viaje. Y cuéntenme ustedes qué les parece. Díganme si les parece que es mucho, si es poco, si soy una exagerada. También me pueden dejar eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que si nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo al canal, le llegue la notificación. Y como siempre en este video, usted y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.